Muy buenas gente de tu foquicos, soy Ricardo y estamos aquí de vuelta en el canal y como estáis viendo estamos en el menú de Minecraft para Java Edition y es que ayer salió una nueva snapshot que la tenéis por aquí, la 19W13A y bueno, trae varios cambios para los asaltos que los vamos a ver en profundidad porque prácticamente ya está finalizada la actualización de las aldeas la Village and Pillage, la gran primera actualización que iba a salir durante este año no le falta mucho, está bastante completo así que en cuanto arreglen un par de fallos, etc. y se pueda estar bien y que funcione bien, más bien en todas las plataformas puesto que en Bedrock también está dando un poquito de fallos pues tenemos disponible esta actualización y para gente de Playstation 4, por supuesto, también saldrá así que dicho esto, vamos a ver las novedades creo que este muñequito resalta aquí muchísimo y es un botón nuevo que han puesto el cual nos permite tener un acceso bastante rápido al tema del narrador, fondo, opacidad, subtítulos, etc. de hecho esto está curioso, esto lo metieron hace un par de actualizaciones la voy a activar, vamos a ver que sucede y bueno, os voy a dejar un gameplay de fondo más que jugar yo para que veáis, creo que la opacidad del chat pues sería un poquito esto, vale que se ve más, con menos opacidad se ve un poquito más transparente, en teoría tampoco le veo yo mucho la diferencia desde aquí no tendríamos esa posibilidad, vale de llegar a ese menú, o sea, creo que por aquí por opciones, no me lo sé muy bien, la verdad pero bueno, por aquí, vale pues encontrarías, no sé si en personalizar aspectos o chat puede ser que aquí te salga todavía más opciones narrador y la opacidad, vale del chat, que ahí veis abajo si se ve más o se ve menos la verdad que me gusta más dejarla, creo que a un 60 pero bueno, ahí lo tendríais, vale las opciones y ahora vamos a ver lo importante así que vamos a ver porque han hecho bastantes cambios en lo que sería el tema de Last Drive lo cual, pues está bastante guay porque fallaban bastante los asaltos en otras plataformas así que vamos a ver de qué trata esto han variado la dificultad bueno, en cuanto a cosas esperamos un segundo en cuanto a cosas no importantes, vale la campana ahora, si la hacemos sonar los aldeanos van a casa o deberían ir a casa no siempre funciona pero que lo sepáis, ahí está si le damos a la campana regresarán a sus casas durante un breve periodo de tiempo vale, unos segundos si no entran en conflicto si no es un asalto no se van a esconder en casa además, las oleadas dentro de los asaltos las primeras no van a ser mucho más fáciles que las últimas van a más o menos ser lineales todas las oleadas que tengas que aguantar sí que varían un poco los enemigos ahora os comentaré tranquilamente han mejorado y aumentado la guía de los saqueadores de hecho van a poder entrar a las casas van a poder abrir las puertas y además los vindicadores que son los que llevan el hacha los de las mansiones del bosque van a poder también tener la opción de romper las puertas en vez de abrirlas si a ellos les apetece además los aldeanos están sudando todo el rato durante todo el asalto están ahí estresados que antes solamente sudaban un poquito de vez en cuando se puede volver a comerciar con ellos durante los asaltos sin ningún tipo de problema lo vi de fondo de hecho les han vuelto a cambiar un poquito me da mi sensación el tema del comercio a ver si solo mejoran porque es algo que todavía creo que le falta algo de trabajo a ver si para la semana que viene cambian un poquito el comercio que hay con los aldeanos que si que está chulo las nuevas opciones que tenemos pero si lo mejoran un pelín más creo que estaría mucho mejor además me gusta más la versión de Bedrock que la dejaba en cuanto al menú del comercio pero bueno eso como detalle y ahora si que si vamos a ver bueno aparecen evocadores durante el gameplay que os dejo de fondo lo vais a ver y es que para las rondas 5, 6 y 7 de las olea de las oleadas no de los asaltos disculparme entre las oleadas 5, 6 y 7 se van a poder generar evocadores ya no van a aparecer solamente en la última ni tienen por que aparecer en la última tienen la posibilidad de aparecer desde la 5 hasta la 7 los evocadores lo veréis de fondo vale son los enemigos tochos de las mansiones los cuales nos sueltan a los Bex que no se como se llaman ahora mismo no lo creo que era la traducción de los angelitos estos tocanarices y bueno luego aparte pues hacen un poquito de magia y te sacan esos cocodrilos del suelo que son muy simpáticos dicho estos cambios vamos a ver los cambios principales de los asaltos y es que han hecho un cambio bastante interesante de cara a la dificultad yo juraría que aunque me di cuenta tarde y entonces cambio la dificultad el asalto se ha generado en dificultad normal con lo cual hay un total de 5 rondas y por ser 5 rondas en la quinta aparece el evocador pero si lo ponemos en fácil van a ser solamente 3 oleadas con lo cual no aparecerían evocadores o no deberían aparecer y por último en dificultad difícil en hard que lo podemos tener bueno que lo que vamos a tener más bien serían 7 oleadas con lo cual en difícil si que va a haber 3 oleadas en las cuales pueden aparecer evocadores así que mucho cuidado porque puede complicarse más la cosa ya que lo dicho no van a aparecer solamente en la última sino que ya desde la quinta van a salir y estas serían las oleadas en función de la dificultad que creo que está muy bien que ya se haya establecido un número porque antes pues variaba en función de la versión que estuvieras jugando dentro del tema de los asaltos hay mucha gente que sigue preguntando como consigo el mal presagio tenéis que matar al capitán que lo veréis ahora en pantalla y aparece tanto en los puestos de avanzada como en las patrullas es el saqueador que lleva un estandarte también he comprobado que si el estandarte se cae al suelo lo puede recoger otra persona pero en principio una vez tú has matado al capitán ya se te establece o ya te autorgan el efecto de mal presagio que va a durar un tiempo y puede ir desde el nivel 1 al nivel 5 solo te pueden dar una vez este efecto por cada capitán que mates ¿de acuerdo? y lo que va a variar el nivel es que si es más de nivel 1 es decir si va del 2 al 5 vas a tener una ola extra es decir que si estás en fácil y había 3 tendrás 4 en normal que hay 5 tendrás 6 y en difícil que hay 7 tendrás 8 oleadas así es como va a funcionar el mal presagio y aparte dentro del hecho de que vaya del 1 al 5 lo que va a cambiar es que las armas de los enemigos estén más chetadas es decir que estén encantadas o que no y si hay varios jugadores que reciben el mal presagio cuando os juntéis en la aldea se va a aumentar el nivel es decir que si tenías mal presagio 1 pues va a subir al 2 va a subir al 3 así hasta el 5 ¿de acuerdo? y también deciros que la ola extra que os dan en función de que nivel tengáis de mal presagio va a ser igual de difícil que la última que recibiríais de manera normal dicho esto que parece un poco lioso espero explicarme lo mejor posible y que lo habéis entendido sin ningún tipo de problema porque la verdad que está pues bastante guay lo que pasa que a lo mejor es un poco lioso de explicarlo por eso creo que si lo estáis viendo de fondo pues es bastante mejor yo lo dicho de fondo juraría que es dificultad normal vamos a tener 5 rondas en la quinta oleada aparece el evocador y no hay oleadas extra con lo cual el mal presagio era de 1 porque nadie lleva armas encantadas son armas de madera son ballestas normales así que tenía mal presagio de nivel 1 que ya sabéis hasta nivel 5 y la dificultad era normal con lo cual 5 rondas una vez lo acabemos una vez finalicemos el asalto con éxito vamos a recibir el efecto de héroe de la aldea o héroe de el pueblo esto va a tener también un nivel y este nivel va a ir en función del nivel de mal presagio que teníamos es decir que si teníamos mal presagio 2 pues nos darán héroe del pueblo 2 así obviamente hasta 5 vale de 1 a 5 como hemos comentado anteriormente y que nos va a permitir este nivel que es lo que va a variar en función de si es 1 o si es 5 pues en el nivel de descuento o en no sé como decirlo si el nivel de descuento en cuanto va a ser la cantidad que nos van a descontar los aldeanos de acuerdo es decir a lo mejor si tienes nivel 1 te van a hacer un descuento de 2 esmeraldas y si tienes nivel 5 te van a hacer un descuento de 10 esmeraldas veréis los descuentos de fondo cuando lleguemos a esa parte también está muy guay porque cuando finalizas el asalto lanzan fuegos artificiales en señal de victoria lo cual está genial para que un asalto sea exitoso tienen que sobrevivir un par un aldeano mínimo de acuerdo a mi me sobreviven un par no sé si 2 o 3 los demás desaparecen además como estaréis viendo el golem me da un poquito por saco mucho cuidado con él porque es un auténtico pesado la verdad y otra cosa a destacar que me ha parecido curiosa es que los saqueadores le hacen focus al golem no van tanto a por ti sino que se centran más en ir a por los aldeanos por ello el tema de que les han aumentado la inteligencia y de que abran las puertas etc y también van a centrarse en ir a por el golem no queda mucho más que comentaros simplemente que el tema del héroe del pueblo va a durar 2 días de reales del juego vale no 2 días nuestros sino 2 días dentro del juego y pues eso con esos descuentos y además los aldeanos se pueden volver un poquito fanáticos de ti como muestra de agradecimiento por tus servicios esto yo no lo he visto y yo pensaba que te iban a seguir o algo así pero bueno también es cierto que solo había 3 aldeanos y pues puede haber errores pero si tienes una aldea más grande es posible que te acosen que te persigan por la calle y quieran estar contigo y eso dura pues 2 días estos son todos los cambios que han hecho en los asaltos la verdad que prácticamente esta actualización está ya finalizada como a muchos les queda mejorar un par de detalles alguna cosilla pero ya están las bases hechas yo creo que van a ser definitivas como os he comentado a mi el comercio así que es cierto que todavía pues le falta un poquito de mejoras yo creo para mi gusto pero vamos espero que os haya molado yo creo que está muy guay la dificultad está bien está chula como habéis visto también aparecen brujas eso es aleatorio y luego también tenemos a la bestia que parece ser que no aparece en la oleada 1 que a partir de la 2 se pueden generar o bestias solas o bestias montadas por saqueadores como detalle que ojo que se puede complicar un poquito la cosa con estos seres pero teniendo el escudo la verdad que es bastante sencillo así que poquito más chavales tenéis mis redes sociales twitter e instagram en la descripción si me queréis seguir por ahí que se agradece suscribiros para más podéis activar la campanita a ver si así os notifica mejor youtube que va un poquito fino la verdad que vaya año vaya año que nos va a dar lo digo yo por eso el tema de las redes sociales que por ahí os digo si publico el vídeo y así pues enteráis de los primeros en los comentarios dejarme cualquier cuestión podéis compartir también el vídeo chavales disfrutar de este jueves y nos vemos en la próxima chao chau chau